¿Soy yo o algunos fans de The Boys están un poco más tóxicos que los fans de Star Wars? Pero no, no quiero antagonizar a nadie, no se preocupen, la serie lo hace lo suficiente por todos nosotros. Después de ver este episodio final de la temporada 4, siento como que fueron 8 capítulos para terminar más o menos en lugares similares a donde empezamos esta temporada, con algunas diferencias pero no tantas, probablemente sea el capítulo más político de la serie hasta ahora y hablo de la serie en general. Ahora quiero ser honesto para todos los que me están siguiendo, algunos vieron mis reviews anteriores, otros no. Vamos a empezar desde lo básico, a mí me gustó mucho la temporada 1 y la temporada 2, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? La 3 me dejó más indiferente pero no me desagradó, no la recuerdo demasiado, ese es el nivel. Esta temporada es la que no me está gustando, me parece una temporada de relleno, una temporada sin un punto, una temporada que podría haberse resuelto como una película de 2 horas y listo. Y para dejar algo claro antes de ir al análisis en sí, Homelander es Trump. Hubieron bastantes comentarios en mi último video de The Boys, en todos los videos hay bastantes comentarios, agradezco eso. Creo que ni siquiera mis dos reviews de Rebel Moon y mi ataque a Zack Snyder recibieron tantas críticas y gente que no le gustó lo que dije como estas reviews, pero bueno, no importa, yo estoy a favor de la variedad de opiniones, de que todos pueden tener un punto y de que todos pueden disfrutar el cine y la televisión como prefieran. Pero para aclarar algo, no me molesta el morbo y el gore de The Boys, para nada. De hecho, me gustaba bastante ese aspecto de la serie en las primeras temporadas. Me molesta el morbo y el gore gratuito, cuando no tienen un punto en sí, cuando no sirven a la historia, sino que lo hacen porque pueden. Esa actitud infantil de probar sus propios límites sin razón aparente, una especie de rebelde sin causa, son las que no apoyo. Porque, para que sepan, estoy formado en guión de cine, me gusta mucho escribir, considero que escribir es mi profesión y me gusta que un guión y un escrito tenga una profundidad, tenga una sustancia, sea de una buena naturaleza. Entonces, si voy a escribir que a una persona le están destrozando el ano con un torpedo gigante hasta que explote y vemos las vísceras por todos lados porque me parece gracioso, bueno, no es mi clase de historia esa. Ahora, si eso cumple un propósito en la historia porque es relevante para los personajes y la trama, bueno, eso está bueno. Este capítulo está bueno porque concluyó varias subtramas que no hacía falta que estén en la serie, pero bueno, no importa. Es como un cierre, todo es hacia el final. Tenemos a Huey dándose cuenta muy lentamente de que Annie no es Annie, aunque yo me hubiera dado cuenta antes porque esta nueva Annie es bastante buena, es bastante compañera, sonríe, es simpática. Y la Annie, la otra, la original, en el último tiempo siempre fue un poco odiosa en un punto. Una mala actitud tenía, especialmente en el último tiempo. Así que creo que debería haberse dado cuenta antes que no era su Annie. Porque aparte después tenemos que cuando ella descubre que él estuvo con la otra Annie, y él, de nuevo, en todo caso, voy a usar una palabra muy fuerte, pero Huey es la víctima acá. Huey fue abusado sexualmente por este cambioformas o estas cambioformas. Huey es la víctima. Bueno, Annie también, ¿no? Porque a Annie le usaron su... Los dos son la víctima. Huey no consintió nada de lo que pasó y pasaron cosas. Huey no consintió proponerle matrimonio a esta otra persona. Huey no sabía. Entonces, el enojo desmesurado que muestra Starlight me parece que no va por ahí. Pero también, disculpen chicas, no quiero ir a estereotipos, pero todos los varones hemos pasado por una situación similar a la de Huey, donde se nos ha acusado de cosas que no habíamos hecho. Y parece injusto, claramente. Después Annie, está bien, acepta que no era culpa de Huey. No se disculpa por tratarlo como lo trató, honestamente. Y la serie incluso lo muestra a Huey como si él le hubiera tenido algo de culpa. Pero nunca lo muestra como realmente una persona que fue engañada para hacer cosas que no hubiera hecho de otro modo. Le voy a dar muchos puntos a Erin Moriarty, la actriz de Starlight, por esa escena en la que actúa con ella misma, que está atrapada, porque puede darle dos formas y dos personalidades y dos caracteres muy distintos a los dos personajes y podés determinar rápido quién es quién. Y eso es muy loable para mí. No es que considero que ella sea una gran actriz, me parece que es buena actriz y listo. Pero acá demuestra un gran talento y voy a mencionarlo, a diferencia de otra actriz que hace de dos personas distintas en una serie del momento. Pero bueno, vayamos a la trama que nos interesa a todos, que es que Homelander y su equipo quieren matar al presidente. Primero tienen que esperar a que lo oficialicen como presidente. Igual no sé dónde está el presidente en cargo, en ningún momento nos muestran a ese otro gobierno, es siempre el electo y el que va a entrar y el otro es como que ando a saber quién es. Y es curioso porque en un punto nos quieren decir que el gobierno que está entrando es Trump, pero el que está saliendo, ¿quién sería? Biden. Cuestión que no tienen el virus listo y tienen que atrapar a Newman. Y ahí le piden a Huey que saque su información sobre Newman para publicarla, pero el cambiaformas borró todo. Y Huey no tiene backups. Si esa es la solución atómica a todo lo que está pasando y es un último recurso importantísimo, ¿cómo es que Huey, no Huey, cómo es que The Voice y Mother's Milk y todos los demás no tienen un backup de esa información? Ese punto me parece absurdo o son todos re idiotas. Después sí van al búnker donde está el presidente electo y ahí obviamente está Starlight barra cambiaformas que los va a matar y ahí finalmente Huey se da cuenta quién es y empieza la matanza. Es curioso porque este cambiaformas mata a todo el mundo excepto a los cuatro personajes principales. ¿Por qué? No hay un por qué. Después Starlight se libera. Hubiera sido un buen momento para que utilice sus poderes, pero tampoco me molesta cómo es que llega finalmente a hacerlo, supongo. Bueno, tarda un poco, pero no hubiera sido un mal momento. Y que llegue volando porque de otra manera no compro que la tipa esté escondida. Y anda a saber en dónde y llega a tiempo a este búnker que anda a saber dónde está. Ella dice que rastrea el teléfono de Huey, asumo, pero están a, no sé, cinco pisos abajo de la tierra en un búnker hiper secreto. ¿Cómo es que tiene señal? Son pequeñas cosas que no tienen mucho sentido. Necesitaban que el personaje llegue a tiempo para salvarlos a todos, que es lo que yo esperaba que hicieran, pero no pensé que lo hicieran tan complicado para el personaje llegar. Ahí hay que ser un poco más pícaro. Antes de seguir, si les gusta este video y les gustan mis videos, denle un me gusta y suscríbanse si aún no lo hicieron. Estoy muy cerca de los 10.000 suscriptores, así que me ayudo un montón que ustedes se suscriban si no lo hicieron. O que inviten a alguien más que les pueda gustar el canal y le puedan gustar los videos, obvio, si no, no hace falta. Porque para ustedes es gratis y para mí es un golazo histórico. El intento de asesinato no funciona, así que el plan de Homelander tampoco. Tenemos que Newman se cambia de bando y todo el equipo de The Boys decide traerla al grupo para usarla y atacar así a Homelander y a Bot. En eso ocurre un hecho que muchos de mis seguidores van a estar encantados, y es que Frenchie y Kimiko se besan y parecen oficializar su relación. No voy a parodiar a otro canal de cine que dice una frase sobre el momento más esperado. Porque yo no lo esperaba, ni me interesaba. La verdad, honestamente, la relación entre Frenchie y Kimiko me da exactamente igual. Um, I don't care. Pero felicidades para los que no querían que Frenchie sea bisexual o gay. De nuevo, me da lo mismo. Um, I don't care. Y querían que esté con Kimiko. Bueno, supongo, qué sé yo, honestamente. Mientras tanto, tenemos que Butcher está muriéndose, lo cual hubiera sido un gran capítulo para que se muera Butcher. Tiene un gran diálogo de despedida con Huey que lo único que lo hace malo es que está por teléfono. Eso es como que le baja un poco, pero bueno, no importa. Es un buen diálogo de despedida porque se está despidiendo la parte buena de Butcher. Pero antes viene Ryan y Ryan es como una especie de calecita. Porque Ryan a veces parece que es malo, a veces parece que va a ser bueno y a veces vuelve a ser malo y nunca termina de convencerme para qué lado está apuntando el personaje ni siento que los guionistas saben qué quieren hacer con Ryan. Porque Butcher tenía dudas con respecto a Ryan y tenía fe en el chico. Después estaba convencido de que Ryan iba a ser bueno y ahora está convencidísimo de que Ryan va a ser malo. Sí, está bien, mató a Grace. Grace iba a matarlo a él. Ojo, en un punto es también defensa personal. No hacía falta matarla. Ese es el lado oscuro de Ryan. Pero... ¿Por qué vamos a ir a la solución atómica? ¿Tan fácil es cambiar de opinión? Y Butcher decide utilizar la ayuda del comediante para tener superpoderes y matar a Newman y arruinarle el plan a The Boys. Y ahora se fue todo al traste. Mientras tanto, tenemos que Homelander también pensaba que su plan se había ido al traste porque se murió Newman, no pudieron matar al presidente y sí empezaron a eliminar un montón de cabos sueltos en bot. Y acá entra Sage. Vuelve Sage. ¿Cómo detesto a Sage? Hay algo que no me gusta de Sage y es que su superpodero me parece una estupidez. Vean este video si quieren saber por qué. Pero si hay algo que no soporto de los super inteligentes y los super genios es que cuando todo va mal vengan y digan es que era parte del plano. Era parte del plan. Solucionado. Incluso los errores son parte del plano. No hay forma de que todo este desastre sea parte del plan de Sage. O sea, para que el plan de Sage funcionara como tenía que funcionar y sea a prueba de un boludo como Homelander los boys tenían que salvar al presidente del cambiaformas. El cambiaformas primero tenía que atrapar a Starlight porque tenía que meterse en el lugar de los hechos para filmar al presidente que el presidente aparte tenía que decir en voz alta, en frente de un montón de gente de que ellos tenían que matar a Newman. Y no son exactamente la CIA ahí. Está bueno, el servicio secreto y un montón de otras personas que están escuchando lo que está diciendo el tipo. Está bien, pueden ser todos de confianza. Pero bueno, el plan de Sage necesita que el chabón diga eso que el cambiaformas esté ahí que le haya ganado a Starlight. Después necesita que no gane que no los mate a todos porque estuvo ahí nomás de matar al presidente. ¿Qué pasaba si mataba al presidente? Y se moría Newman. ¿Cuál era el plan a seguir? ¿Por qué? Porque ellos necesitaban que el presidente salga en cámara diciendo que él mató a Newman por ser una super. Si él se moría también entonces él era otra víctima. Entonces Newman no era solamente por ser super. Por más que tengan ahora al tercero en discordia en la línea de sucesión a la presidencia. Y aparte necesitaban que Newman muera para que este plan tenga sentido. Entonces ¿cómo le iban a matar? Porque ellos no sabían más bien Sage no sabía que Butcher iba a matar a Newman. Estuvo ahí nomás de morir Butcher estuvo ahí nomás de salvarse Newman y trabajar en contra de ellos. ¿Qué clase de control y del plan tenía esta mujer? Ninguno. Todo estaba fuera de su órbita. Y Homelander es un idiota. Homelander es muy bobo. No lo era antes ¿eh? Yo creo que Homelander antes era bastante más inteligente y bastante más malo. Y era un villano un poco más a temer. Pero esta temporada no hizo nada. Absolutamente nada más que llorar y quejarse y gritar y romper cosas. El tipo no hizo absolutamente nada. Tuvo un pseudo capítulo para ir a su infancia y encontrar el espíritu que tenía antes. Y estuvo mal escrito ese capítulo. Y aparte no sirvió para nada. Y sin Sage el tipo no... Ya está. Ya pierde. Son más útiles de Deep y Black Noir. Incluso Firecracker hace más que él. ¿Por qué Homelander no se encarga también de ir a matar a la gente? Y al final del día este final me da a entender que toda la temporada estuvo al pedo. Y eso significa que fue de relleno y que no sirvió para nada. Esta podría haber sido la temporada final distinta pero podría haber sido la temporada final. ¿Qué cambió realmente? French y Kimiko están juntos oficialmente. Eso podría no haberlo resuelto en una escena. En el primer capítulo. Listo. Ya está. No sé. Se superaron algo pasó él estuvo 5 segundos en la cárcel después salió Huey y Starlight siguen juntos. Murió el padre ese fue el único buen capítulo de la serie. El padre de Huey. Butcher estaba con el Campound B o el 10B o como sea que se llame y se iba a morir si lo seguía usando. Bueno sí eso siguió se va a morir y ahora tiene poderes como antes tenía poderes. Bueno eso no varió demasiado y quiere matar a todos eso nunca varió demasiado y quiere matar más que nada a Homelander eso es el mismo que quería hacer en todas las temporadas pero principalmente la tercera con Soldier Boy Mother's Milk se quiere ir bueno eso también en un punto ya viene jodiendo con eso hace tiempo no sé qué le pasa al actor también acabo de notar que no tiene barba ni bigote y está un poco más flaco y para colmo encima tenemos una escena final con Soldier Boy en la misma posición donde está al final de la temporada pasada y Ryan se va con su padre igual que la última temporada a ver hay cambios obvio Homelander los 7 y Bot controlan el gobierno y controlan todo bueno eso es lo que estamos esperando y yo en el último video me pregunté varias veces por qué Homelander no puede hacer lo que tiene que hacer qué le impide hacerlo bueno evidentemente nada según este capítulo nada le impedía hacer nada ¿por qué la CIA tiene tanto poder en este universo? no sé chicos y chicas y chiques me parece que fue un capítulo muy enfocado al año electoral de los Estados Unidos de hecho el final con Homelander hablando ahí y después Firecracker esto de Make America Big Super todo menos Great porque si decían Make America Great Again supongo que se comían una denuncia pero es tan obvio que para qué usaron esta temporada es tan lógico que honestamente siento que al pedo y no sé cuánto hay que esperar para la quinta temporada que va a ser la última pero esta no es la peor temporada de la serie es una mala temporada en general comparado con muchas otras series y de política ni hablemos ¿qué les pareció a ustedes el final de temporada y qué les pareció a ustedes la temporada 4 en general? sean civilizados en los comentarios pueden agredirse todo lo que quieran pero utilicen léxico educado please sean más inteligentes que los que escribieron esta serie veamos si pueden pelearse y discutir como si fueran parte de una novela de Jane Austen es un lindo desafío ahora sí muchísimas gracias por haber visto el video muchas gracias a todos por haber llegado a mi canal a través de estas reviews sea que les gustaron como si no se los agradezco un montón porque me han ayudado a crecer el canal muchísimo y si todavía pueden hacerlo aún más genial pero sí muchísimas muchísimas gracias lo que siento se resume en una palabra mil gracias dos mil gracias también le agradezco a los miembros del canal por seguir apoyándome y si vienen a Argentina y quieren ayudarme con un único pago pueden hacerlo en cafecito no me voy a ser rico pero voy a ir al cine los invito a ver la última review de The Voice y nos estaremos viendo en el próximo video corte de The Voice